Bienvenidos al Draw My Life de One Piece. Todo comienza con la ejecución de Gold D. Roger, el dueño del legendario tesoro conocido como One Piece, el conquistador de todo el Grand Line y el rey de los piratas. Justo antes de su muerte, anuncia que su tesoro puede ser tomado por cualquiera que lo desee. Estas últimas palabras enviaron a mucha gente a los mares marcando el inicio de una era conocida como la Gran Era Pirata. Veinte años después, un joven llamado Monkey D. Luffy decide que quiere convertirse en el rey de los piratas y conseguir el One Piece. Luffy tiene un característico sombrero de paja, pantalones cortos, sandalias y chaleco o camisa roja. De pequeño, Luffy se comió una fruta del diablo de la clase paramecia llamada Gomu Gomu y fue entonces cuando se convirtió en un hombre de goma. Hagamos un inciso, ¿en qué consiste eso de las frutas? Si se ingieren, conceden poderes sobrehumanos y existen tres tipos. Las Zoan, que permiten al consumidor transformarse en un animal real, mitológico o prehistórico. Las Logia, que otorgan al que se las coma ciertas habilidades para transformar su cuerpo en elementos como el fuego, el hielo o el agua. Y por último, las paramecia, la que se comió Luffy, y cuyos poderes tienen que ver con el cuerpo físico, el medio ambiente o la creación de sustancias. Luffy es el fundador y capitán de los piratas de sombrero de paja, uno de sus principales combatientes y uno de los once piratas conocidos como los once supernovas. Honor que tiene el orgullo de compartir con el primer miembro de la tripulación, Roronoa Zoro. Zoro es un espadachín que generalmente viste una camisa blanca, pantalones negros y lleva un haramaki verde que usa para aguantar sus espadas. Es uno de los personajes más fuertes de la serie. El tercer miembro en incorporarse a la tripulación es Nami, una pirata conocida como Gata Ladrona. Es una navegante altamente cualificada, una cartógrafa con mucho talento, es capaz de formular ecuaciones muy avanzadas en segundos y puede detectar cambios climáticos y predecir la aparición de ciclones. Es una pieza clave entre los piratas de sombrero de paja, ya que el mundo de One Piece tiene terribles cambios climáticos y las corrientes son muy locas, las brújulas no funcionan y hay unos monstruos gigantes llamados reyes marinos. Con Nami van mucho más seguros. Y seguimos con Usopp, que no destaca por su físico, pero sí por su puntería envidiable con el tirachinas. Cada proyectil tiene efectos distintos, explosivos, de humo, de fuego, de púas y además con él llegó el primer barco de los piratas de sombrero de paja, el Going Merry. Otro de los personajes más carismáticos es Brook, el músico de la tripulación, que al comerse la fruta Yomi Yomi se convirtió en un no muerto, un auténtico esqueleto andante con pelo a lo afro. El quinto miembro de la tripulación es Bean Smoke Sanji, uno de los combatientes más fuertes de la tripulación. Es cocinero y tiene un increíble poder en sus piernas, las que utiliza en combate de forma letal. También tenéis a Tony Tony Chopper, el médico del grupo, un reno que comió la fruta Hito Hito del grupo Zoan, que le permite transformarse en un híbrido de reno y humano. Tiene mucha fuerza y una gran inteligencia, aunque a veces se puede descontrolar. Nico Robin tiene una historia interesante. Al principio es malvada y la mano derecha del jefe criminal, Baruch, works. Sin embargo, acaba por convertirse en un importante miembro de los piratas de sombrero de paja. Se ha comido la fruta del diablo Hanahana no Mi, que le permite brotar partes de su cuerpo en cualquier dirección. Su sueño es aprender todo sobre los Poneglyphs, que son misteriosos bloques de piedra con la historia inscrita en extraños caracteres. Están repartidos a lo largo de todo el mundo. Y Frankie, que es un cíborg mitad androide mitad humano, cuyo sueño es construir una nave capaz de viajar por todo el mundo. De hecho, es él quien después de la casi destrucción total del Goin' Merry, fabrica el segundo barco de la tripulación, el imponente y colorido Thousand Sunny. Pero claro, conseguir encontrar One Piece no es fácil, sobre todo si se tienen que enfrentar con villanos tan despiadados como Barba Negra, el único capaz de controlar los poderes de dos frutas del diablo, la Yami Yami, que reduce a nada todo lo que toca, y la Guragura, que trae la destrucción, pues también a todo lo que toca tras matar a Barba Blanca. O a villanos como Smoker, más conocido como el Cazador Blanco, un marine con su propia escala de valores. Comió la fruta Mokumoku, que le da la capacidad de convertirse en humo. Pero todo se tuerce cuando llegan al nuevo mundo y cruzan la Red Line por medio del subsuelo oceánico. Allí todos los enemigos son demasiado fuertes, y Bartolo Miyukuma, un cíborg de la marina, decide separar a la tripulación y enviarlos a diferentes lugares. Es entonces cuando por medio de un mensaje oculto en un periódico, Luffy les comunica que se quede en 2i y no 3d, es decir, que se entrenen durante dos años para hacer frente a los nuevos peligros. Dos años después, cada miembro de la tripulación es mejor guerrero, y además todos han cambiado bastante su aspecto. Están más musculosos, han cambiado de estilo, han aumentado sus poderes, y cuando se vuelven a reunir y parten hacia la isla Jojin, comienza la guerra por tener el dominio en el nuevo mundo. Pero también hay peores y más poderosos villanos, como uno de los más carismáticos de toda la serie, Don Quijote do Flamingo, más conocido como Demonio Celestial, Joker o Carisma del Mal. Tiene una destreza y una velocidad sobrehumanas, y además se comió la fruta y toito que le otorga la habilidad de crear y manipular hilos como si fueran los de una telaraña. Desde 1999, One Piece nos ha arrastrado a cientos de aventuras con sus 780 capítulos, pero a los piratas del sombrero de paja aún les queda mucho camino por delante. ¿Conseguirá Luffy ser el verdadero rey de los piratas algún día? Y este ha sido el Draw My Life de One Piece. Si te ha gustado dale a like, compártelo y comenta cuál quieres que sea nuestro próximo Draw My Life. ¡Suscríbete al canal!